Cuán grande seré, cuán grande seré Mi corazón, el truco, la canción Cuán grande seré, cuán grande seré Mi corazón, el truco, la canción Cuán grande seré, cuán grande seré Mi corazón, el truco, la canción Cuán grande seré, cuán grande seré Mi corazón, el truco, la canción Cuán grande seré, cuán grande seré Mi corazón, el truco, la canción Cuán grande seré, cuán grande seré Cuán grande seré, cuán grande seré Cuán grande seré, cuán grande seré Cuán grande seré ¡Gracias!